Luego de semanas de incertidumbre sobre su futuro en la Liga MX, el medio ofensivo Rubén Zambuesa seguirá en las filas de los Diablos Rojos del Toluca para el torneo Apertura 2021 en el fútbol mexicano. A través de Twitter, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador argentino Hernán Cristante difundió un video donde dan a conocer el nuevo arreglo contratual con el veterano ofensivo argentino naturalizado mexicano. Tras la noticia, el medio ofensivo Rubén Zambuesa se ha hecho presente en redes sociales para dedicar un mensaje a la institución de los choriceros por la confianza de la directiva por retenerlo en el club. Como se había hablado con los directivos del club antes de finalizar el torneo pasado, hoy me toca renovar con Toluca y me siento muy contento de seguir defendiendo esa institución, esta camisa, esos colores. Gracias por seguir confiando en mí. Escribió junto a una foto defendiendo los colores de los Diablos Rojos del Toluca. Cabe destacar que el medio ofensivo y capitán Rubén Zambuesa se convirtió en uno de los máximos asistidores en el torneo Closura 2021 de la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca. Todos estamos felices de que Toluca haya renovado al capitán. ¿Tú crees que era merecida su renovación? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.